Música 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 Me voy para Cartagena Pa' Palenque, pa' Palenque yo me voy Pa' Palenque, pa' Palenque yo me voy Time to do something to go You and I will tell you to go Pa' Palenque yo me voy 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 Pa' Palenque, pa' Palenque Pa' Palenque, pa' Palenque Pa' Palenque yo me voy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!